Hace unos días, el Instituto Estatal Electoral confirmó que el señor Barbosa hace uso de la violencia de género. El organismo autónomo le ordenó abstenerse en el futuro de emitir declaraciones que fomenten violencia política por razones de género, así como dejar de difundir este tipo de afirmaciones por cualquier medio de comunicación. A Barbosa le digo, yo no permitiré que le falte el respeto a ninguna mujer en el Estado. Desde el arranque de las campañas ha tenido expresiones misóginas que violentan la dignidad, así como desprecian la preparación, capacidad y carácter de las poblanas. El mismo candidato pretende desacreditar el trabajo que día a día hacemos en favor de nuestras familias y comunidades. En Puebla estamos hartos de la violencia contra las mujeres, como para que todavía un candidato a gobernador esté decidido a promoverla. Como gobernadora, trabajaré para erradicar este tipo de conductas, mediante mejores programas de prevención de violencia familiar y de género. Hoy le digo con toda claridad al señor Barbosa y que le quede claro, yo seré quien gane la elección. Yo seré quien gobierne Puebla. Yo seré quien con toda firmeza tome las decisiones de manera personal para garantizar la igualdad para todos.